No será mi grato dormir sin tu compañía, pero es mi hermana. Era nuestra última noche antes de irme. Cierto. No fuiste por completo. ¿A qué hora sale tu vuelo? Al mediodía. Está bien, hablemos luego. Como siento mucho haberte tratado mal. No te preocupes. Yo sé que no fue tu intención, amor. Gracias por tu comprensión. Hermosa. Buenas noches. Que duermas bien. Gracias.